Música Amigos bienvenidos al sabor de Hidalgo, yo soy Ijachi Cravioto y me encuentro en Santiago de Anaya Hoy vamos a hacer un video un tanto diferente porque lo que quiero mostrarles el día de hoy Obviamente de la compañía de Porfiria Rodríguez Cadena, cocina tradicional que seguramente ya ubican es su cocina Lo que vamos a ver hoy, más que una receta como tal, vamos a ver como es una cocina tradicional Pero adaptada ya también para el servicio, para el servicio a todos los visitantes aquí en el municipio de Santiago de Anaya Y por supuesto para que puedan aprovechar y apreciar todos los guisos que hacen las cocineras tradicionales Y por supuesto Porfiria Bienvenido al sabor de Hidalgo, pero primero yo les voy a contar como llegar aquí Vamos a ir así de paso a paso Ya estando en Santiago de Anaya van a buscar el Cobae Van a subir hacia el Cobae, esa carretera y del lado izquierdo van a encontrar una, pues digamos que ya una calle de terracería Que es esta calle que ya circula aquí en el frente de la cocina ¿Cuál es el nombre de esta calle ya? Sección Sur, Manzana 1, Calle Cipreses Y aquí estamos ubicados en cocina tradicional, Ñañú Porfiria Rodríguez Cadena Así de fácil entonces van a poder llegar Ya que están aquí, pues bueno, seguramente les va a dar la bienvenida la señora Porfiria Como a nosotros nos ha hecho en varias ocasiones y con quien hemos aprendido de su cocina No nada más aquí, sino salir al campo también, a este paisaje que se ve alrededor de nosotros A recolectar flores en su temporada O más allá en algunas otras comunidades a recolectar insectos como el escamol Que también tuvimos la fortuna que guiados por los expertos Y por supuesto de la mano de Doña Porfiria Logramos captar ese video que está por ahí en estas listas de reproducción de nuestro canal El Sabor de Hidalgo Búsquenlo y busquen las recetas que hemos hecho con ella Pero bueno, vuelvo, les comentaba Nosotros estamos el día de hoy aquí para conocer la historia de esta cocina Y conocerla también un poco a profundidad, qué significa para ella como cocina tradicional Ahora sí, le voy a dar la palabra señora Porfiria para que nos empiece a platicar acerca de eso ¿Cuánto tiempo ya lleva la cocina tradicional de Añú aquí en Santiago de Naya, su cocina? Pues mire, esta cocina va a cumplir un año desde que se inauguró Y pues hoy es por eso que estamos haciéndole esta cordial invitación a todas las personas que nos puedan visitar El 19 y 20 de marzo, que es el aniversario de la cocina tradicional de Añú Porfirio Rodríguez Cadena Aquí en Santiago de Anaya Y bueno, van a encontrar este mural que está aquí Que dice así tal cual el nombre, ¿no? Cocina tradicional de Añú Y que como ustedes pueden observar Tiene un shawi pintado Que es uno de los insectos, digamos que emblemáticos de su cocina De la cocina tradicional de esta región ¿Le parece entonces si vamos entonces caminando hacia la cocina? Sí, como no Y vamos entonces, y usted nos va platicando ¿Qué le parece? Cumple un año la cocina, la cocina tradicional de Porfirio Rodríguez Cadena Pero ¿Cómo fue al inicio? ¿Cómo logró tener ya usted esta cocina como tal? Pues mire, para tener esta cocina Pues fueron muchos momentos difíciles Pareciera que no se llevaba a cabo Pero bueno, primero tuvimos una, concursamos con Ibercocina Y nos sacamos el primer lugar Y allí nos dieron un pequeño apoyo Y ese apoyo pues lo invertí Precisamente comprando lo que necesitaba Como la arena, la grava y la piedra Y algunos, pues ya tenía yo algunas cosas avanzadas Que ya había comprado a través del tiempo Pues así se fue dando Se fue dando el proyecto Y ya después, pues hasta donde me alcanzó La economía, empezamos el proyecto O a construir la cocina Y ya después, pues ya viendo a mis hijos Que ya estaba avanzado Pues ellos me echaron la mano para terminar todo Y ya después con el tiempo Pues participamos a que sabe la patria Y nos sacamos el primer lugar Entonces el apoyo que nos dieron Pues lo invertí también en la cocina Terminando ya varios detalles que nos faltaban Entonces así es como se fue dando la cocina Que hoy tenemos y que hoy les presentamos Me voy a parar aquí con usted Al lado de este mezquite Porque quiero mostrar yo esta parte Aquí en su patio Usted tiene parte de los ingredientes que utiliza Algunos de ellos precisamente propios del paisaje Como en el mezquite Los Shawis Como en la parte de allá abajo Donde tiene una nopalera Las milpas que siembra su esposo Aquí a un costado también Y bueno, esto Digamos que su paisaje y su patio Es el proveedor de sus ingredientes también Sí, así es Porque de aquí sacamos mucho Lo que son los nopales El maíz El frijol El haba El arbejón Yo creo que todas las cosas que se dan por temporadas En tiempos de siembra Pues todo lo que son los quelites El chocoyol Y tratamos de guardar un poquito Todas las cosas que se dan Para utilizarlos en tiempos que no hay Entonces pues es una manera De cómo darles a conocer La gastronomía de Santiago de Anaya Y cómo les cocinamos Para que la gente pruebe Y también ciertos animalitos Yo me acuerdo que hace Tenemos mucho tiempo ya de conocernos Y me acuerdo en el principio de esta cocina Donde precisamente había aquí las gallinitas Que sembraba Donde también le daban huevos Sí, de hecho Tenemos ya el pollo de rancho Que nosotros aquí pues aprovechamos Y tratamos nosotros de sembrarlo Y pues eso es lo que llevamos a la cocina Para hacer un caldo de gallina Un caldo de este Un mole de olla Un mole horneado Unos pollos horneados enchilados Todo eso Entonces pues eso es lo que nosotros hacemos Bueno Vamos a pasar precisamente ya a la cocina como tal Pero antes te quiero mostrar también La fachada Porque la fachada tiene que ver también Con su tradición otomiñañú Esa colocación de las pencas en la fachada Nos recuerda, nos remonta A esas cocinas o a esas chozas O esas casas como tal De aquí del Valle del Mezquital Pues sí Realmente las casas Antiguamente pues eran todos de penca Ahí crecimos Así era todo Hoy en día pues tenemos ya la cocina Quizás no todo es de penca Pero sí tratamos nosotros De dar a conocer Cómo se vivía antes Y cómo se puede vivir ahora De qué manera podemos aprovechar la penca Entonces pues tenemos hoy una cocina La cocina tradicional yañú Que pues bueno Tiene la fachada de penca A mí me hubiera gustado muchísimo Que todo fuera de penca Pero pues es muy cara La pieza de la penca Aparte porque el maguey Se está perdiendo Entonces los que venden Pues ya son Pues ya es muy caro Entonces Pero pues tratamos de aprovechar Todo esto que se da aquí Y es lo que hacemos nosotros Entonces tenemos la presentación De la cocina yañú Pues vamos a verla Ahora sí El interior de la cocina ¿No? Que bueno Esto también tiene elementos importantes Yo me acuerdo que usted me mencionaba Que por ejemplo Ahí ponían a secar Entre esas pencas Se ponían a secar Algunos quelites Algunas hierbas Algunos ingredientes ¿No? Sí, claro que sí Por ejemplo La penca es muy fresca La casa de penca es muy fresca Entonces Antiguamente Siempre yo veía a mi mamá Por temporadas En la cosecha del Chocoyol De los quelites De la verdolaga Entonces ella lo metía Sobre las pencas Y eso es lo que se secaba Y ya cuando no había que comer Pues eso es lo que ella volvía a hervirlos Bueno, los hervía Y los cocinaba Y qué ricos había Claro Y les servía también De método de conservación ¿No? Ah sí, claro Porque antes no había refris Como hay ahora Antes antiguamente Pues los refris Era la casa de penca Era donde se metía Todo lo que eran Las hierbas que ocupaban Como la hierbabuena El epazote Este Todo lo que son los quelites Eso lo clavaba en las pencas El nopal Que también en tiempos de nopalitos Pues se pelaba los nopales Y los metía Este En las pencas Y ahí se conservaba Se iban secando Se iban secando Y eso es ya cuando No había que comer Pues de ahí lo agarraba De ahí se podía comer Y algunos elementos Que vamos a poder identificar Aquí tienen su historia ¿No? Porque por ejemplo Esto que vemos aquí A un costado Que es como una especie De caja Y eso es Con lo que se elabora El zacatamal ¿No? Esto está hecho Con alguna planta Específica Para este platillo ¿No? Sí De hecho Por ejemplo El guacal Bueno aquí nosotros Le llamamos guacal Para el zacatamal Este guacal Hoy está hecho De una De una planta Que se Que antiguamente Se utilizaba Para hacer las cercas Para dividir los terrenos Y cuando se secan Pues tienen este Estas varitas Claro Entonces se utiliza Para hacer los guacales El zacatamal Entonces pues ya tenemos Uno aquí armado Para cuando nosotros Hagamos el zacatamal Otro elemento Que tiene su historia Bueno dos Que vamos a mostrar En este momento Es este palo Que alberga El molino ¿No? El molino de mano Este molino de mano Nos recuerda mucho Pues nuestra niñez Nuestra infancia ¿No? Porque pues en este molino De mano Antiguamente Pues se molía en el metate Después se fue evolucionando La La este Pues todo lo Científicamente O como se podría decir El Pues una especie De tecnología Andele Perfecto Entonces este Pues ya existió El molino de mano Pues con esto Aquí molíamos El nixtamal Y pues con todos Los utensilios Entonces pues era una manera De cómo poder avanzar Para moler más rápido Y hacer las tortillas Claro Y allá está su antecesor Digamos ¿No? El Este metate Este metate Ya tiene mucha historia Está muy viejita Muy viejita Tiene muchos años Pero es un metate Que lo tenemos aquí Para que la gente Conozca Cómo se molía Antes en el metate El nixtamal Los chiles Todo se hacía Las salsas Todo se hacía en el metate Porque no había Este ningún tipo De 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 licuadoras Y todo eso Nada Era el metate Y el Y el molcajete Nada más Claro Sí De este lado Empezamos ya A identificar La Digamos que La zona de producción Así lo voy a nombrar Que es Donde están Los Los fogones Que tiene de ambos Obviamente El fogón principal Pues es el Fogón de leña La cocina de humo Pero como usted ya cocina Para ciertos números De visitantes Ya adaptó Algunos de ellos Agas Cuéntenos un poco Desde cómo se diseñó Esta cocina Porque eso también Tiene su historia Mire Esta cocina De hecho Yo siempre Anhelé una cocina De penca Pero más pequeño Más chiquito Algo de nada más Donde cupiera el fogón El metate Y el molino de mano Y hasta ahí nada más Pero bueno Las cosas no se dieron Como yo quería Y por ahí Este Como no estaba aquí Al cien Porque estaba yo Este Tenía el espacio En el centro Que yo rentaba un espacio Para vender la La comida Entonces Cuando yo llegué un día Los albañiles Ya habían hecho todo Y dije bueno ¿Y qué pasó aquí? Y me dijo Bueno es que su esposo Dijo que mejor Así de grande Y así lo dio Y bueno Pues ya Ya no pude hacer nada Lo dejé así No me convencía No era lo que yo quería Pero bueno Hoy en día Le doy gracias a Dios Porque de verdad Este espacio Pues ha sido Es una bendición Porque hoy Hoy puedo tener Este Este Varios Este Quemadores O fogones Que también Fogón de leña Los quemadores Para avanzar un poquito más En cuestión de la comida Los comales El comal de gas Y el comal de leña El metate Y bueno Pues todo lo tenemos Así como que Un poquito ya diseñado Para más Para poder avanzar Un poco más En la comida Y bueno Pues esta es una parte De lo que es ahorita La cocina Pero yo también Tengo que mencionar Que es una cocina Hecha a su medida Porque nosotros Podemos observar Que las Pues las parrillas O los fogones Como lo llamamos También están a la altura Que usted lo puede manipular Digamos que literal Esta es la cocina tradicional De Porfirio Rodríguez Cadena Así literal Como el nombre lo dice Vamos a ir de este lado Para que podamos apreciar mejor Porque Pues está adaptado Por supuesto todo Ahí está El Chacuaco O el desfogue Del humo De la De la cocina De humo De la cocina Donde prendemos la lumbre Y el humo Este Pues ya sale Allá arriba del techo Entonces este Pues ya no nos uníamos Tanto aquí adentro Pues aquí tenemos El comal Donde prendemos la lumbre Y donde hacemos Este Las tortillas Ya en el humbre Tenemos el metate Sí Para que se pueda observar El metate El metate Que es una bendición Y el metate Pues bueno Con eso crecí Y siempre He amado y querido Mucho el metate Porque pues es parte De mi vida Mi infancia De toda mi adolescencia Entonces amamos Lo que tenemos Y pues recuerdos Recuerdos muy gratos Muy agradables Porque pues todo Lo que tenemos Los utensilios Pues lo aprendimos De mamá Claro Entonces pues imagínese Y bueno No pueden faltar De este lado Atrás de mí Toda esta Yo les voy a llamar Así esta colección De utensilios De barro ¿No? Sí Nunca son suficientes No La verdad es que no Porque de repente He contado Y tengo muchos Pero cuando tengo Que cocinar O llega a demasiadas personas Pues ya no me alcanzan Entonces Bueno pues ya El proyecto Se tiene que ampliar Un poquito más adelante Para ir comprando Más utensilios De barro Más platos Más todo Para que pues igual No nos haga falta Pero esto A grandes rasgos Pues es la cocina De toda mi vida Que yo anhelaba Deseaba Una cocina Que amo Que lo disfruto Y que aquí paso Todo el tiempo Cocinando Todo el tiempo Esperando Que las personas Nos visiten Entonces pues nunca me canso La verdad es que Si yo me levanto Muy temprano A cocinar Y pues aquí estoy Todo el día Y de repente me dicen Oye pues es que No dormiste bien Pero no estoy cansada O sea no estoy cansada Porque porque me gusta Porque le disfruto Lo que lo que hago Entonces pues esta es La cocina de La cocina tradicional Porfirio Rodríguez Cadén A grandes rasgos Y bueno Hoy tenemos la oportunidad De ver algunos De los ingredientes O platillos Ya elaborados Aquí en la cocina Que es lo que da servicio Del diario ¿No? Día a día puede venir Algún cliente Algún comensal A probar ¿Cuáles serían estos Que tenemos aquí en la barra? Pues mire Tenemos un caldo de habas Un caldo de arvejones Una sopa de malva Una salsa de choconoscle Aparte tenemos Para rellenos de gorditas Como son el chicharrón En salsa de choconoscle Tenemos la tortita De flor de garambullo El de sábila El gualumbo Tenemos el huiclacoche Tenemos también El chicharrón En salsa de choconoscle La tinga Y bueno Tenemos también Este las tierritas También para hacer Algunas gorditas Tenemos este La flor de palma Bueno Hay variedad Hay insectos también Como el chapulín Los chimicuilis Los escamoles Bueno Pues tratamos nosotros De dar a conocer Un poquito De todo lo que se da Aquí en la región Y a la cual Pues nosotros Disfrutamos guisando Pero también Acompañamos ahora Actualmente mucho Con el agua de choconoscle Todo como lo podemos observar Son ingredientes locales Ingredientes de su región De sus tierras Y también algo que tenemos Que mostrar es Usted ya es una cocinera Experimentada Ha sido embajadora De la cocina De su Pues de su valle El Mezquital Así Dentro y fuera Del estado de Hidalgo Y en la parte De un costado De la cocina En el área de mesas En el área de los comensales Podemos ver Algunos reconocimientos Sí Cuéntanos la historia De alguno de ellos Que le haya dejado Un buen sabor de boca Pues mire Yo creo que todos Los reconocimientos Para mí Ha sido algo grato Algo muy Este Una alegría muy grande Emociones encontradas Y a la cual Este Yo nunca pensé Que en algún momento Pues eso iba a representar Mucho en mi vida ¿No? Yo siempre me daban algo Y los guardaba Y los guardaba Hasta que Pues estuvimos Tuvimos la oportunidad De participar y todo Y alguien por ahí me dijo Oye no tienes reconocimiento Ay pues lo empecé a buscar Y resulta que sí Tenía yo bastante No tengo Perdón de ponerlos todos La verdad es que sí Porque bueno Alcanzamos a poner algunos Pero me falta como veinte más Que tengo por ahí Este guardados Porque no tienen este El cuadro O el marco Entonces pues no No los he puesto Pero ojalá Y algún día Los pueda poner Todo que decir La verdad es que A lo mejor Me va a hacer falta pared Pero bueno Lo importante es mostrar Su trabajo Y esto es uno De los objetivos Hoy aquí En el sabor de Hidalgo Recorrer esta cocina Nos ha despertado Precisamente La voluntad De consumir La cocina tradicional La cocina local Como ya Esto se puede llevar Este es un mensaje Que para mí es importante Como una cocina tradicional Puede tener En base al esfuerzo En base a la dedicación Una cocina Donde pueda Ser feliz Como ya lo dice Pasársela muy bien aquí Y atender a sus comensales Y de esa forma Promocionar también Su tierra Sus ingredientes Su cultura Pero también Llegar a muchas otras personas A través de nosotros El sabor de Hidalgo Queremos lograr eso Que muchas personas Vean y ubiquen Donde está ubicada Precisamente esta cocina También Que es lo que ofrece Y lo compartan A muchas otras personas Me ayuda a hacer eso A invitar a las personas Que nos ven A que vengan Si claro Aquí nosotros estamos Pues todos los días De lunes a lunes Desde nueve de la mañana Hasta las seis de la tarde Pero también hay algo Muy muy importante Para mí Para toda la familia Para todas las personas Que nos Que nos conocen Que pues juntamente Hemos caminado Para este proyecto Que pues ha sido Parte de De ese De ese entusiasmo De que nos motiva Para seguir adelante Pues las personas Muy cercanos a nosotros Y todas las personas Que nos visitan A partir del diecinueve Veinte de marzo Tenemos el aniversario De la cocina tradicional Ñañú Porfirio Rodríguez Cadena De Santiago de Anaya Sección Sur Manzana Uno Calles y Preces Aquí los esperamos Nuestro número de teléfono Es el siete siete dos Ciento veintiocho Cuarenta y nueve Noventa y cinco Y si no pues nos puede Buscar en Facebook Y ahí Este Nos pueden Este contactar Pueden ver también Todo lo que nosotros Preparamos Aquí los esperamos De verdad Nos va a dar mucho gusto Recibirlos Que vengan a probar Es temporada De los escamoles Que vamos a tener La variedad De guisos de escamoles Así como los caldos De habas, arvejones El frijol quebrado Las flores de garambullo Bueno, variedad Entonces podemos tener Sacatamal Vamos a tener guajolote Horneado El conejo Y pues gallina de rancho Y todo Entonces pues aquí Los esperamos Así como eso Pues diferentes guisados Para las gorditas rellenas Entonces Nos va a dar mucho gusto Recibirlos de verdad Los esperamos Los invitamos Vengan y prueben Lo que Santiago de Anaya Tiene Pero también Vamos a tener artesanos Vamos a tener el pulque Vamos a tener este Nieves de la región Vamos a tener Variedad Este Algunas personas Que van a venir A participar Participar Este Cantar en la lengua En la lengua materna Entonces pues va a haber Este cuentos Va a haber este Concursos Y la verdad Es que va a estar padre No se lo pierdan Aquí los esperamos En Santiago de Anaya En la cocina tradicional Porfirio Rodríguez Cadena Ahí está la invitación La verdad es que no me queda más Que solicitarles Que apoyen este tema De la cocina tradicional No nada más desde Difundir este video Sino también Desde venir y consumirla Que esto les deja Una entrada Un ingreso A todas estas personas Ya lo dijo Porfiria No nada más es la casa Que hoy es Anfitrión a ella Y su familia Sino también Los artesanos Que van a venir Los cantantes Los representantes De su lengua Ñañú De su cultura Tomí Ahí está la cita Ya conocen la fecha Ya conocen el lugar Y no me queda más Que despedirme Agradeciendo siempre La hospitalidad De la señora Porfiria Porque siempre A este proyecto El sabor de Hidalgo Ha sido parte De la familia Del sabor de Hidalgo Nos ha compartido Una y mil recetas Mucho de su tradición Mucho de su cultura Y estamos muy agradecidos Esperamos verlos Ese próximo Ese próximo día Aquí en Santiago de Anaya En la cocina Tradicional Ñañú De Porfirio Rodríguez Cadena Yo soy Hachi Cravioto Y nos encontramos Más adelante En otro video